Bueno, continuamos con lo que es en sí la Municipalidad del Pueblo, en la cual tenemos cercanía con todos los ciudadanos de distintos barrios y colonias, en los cuales nos vienen a hacer algunas solicitudes sobre inquietudes, manejo de red secundaria, pavimentación. Ahora estamos viendo que ya las escuelas están solicitando lo que son policías auxiliares, los cuales estamos brindando. También están solicitando pinturas, reparación de cercos. Son bastantes cosas y esta Municipalidad del Pueblo es la que tiene el contacto cercano con todos los ciudadanos a fin de poder resolver todo lo que son los problemas que existen en la comunidad. Y es bien importante que nuestros gerentes también se asoleen un poco, que nos asoleamos todos para que nos demos cuenta cómo le cuesta el dinero a nuestro pueblo para pagar los impuestos y que nosotros podamos tener un sueldo. Eso también es un mensaje que estamos mandando de que estamos con el pueblo. Ayer vino de parte del Congreso la firma de siete congresistas de lo que es el Departamento de Cortés. También venía la firma de doña Eriselda Leonardo, la regidora de Libre, también de don Vicente López, donde ellos nombraron sus tres gerentes, los cuales nosotros ya les firmamos un nombramiento, porque este es un gobierno de cogobernabilidad. O sea, el hecho de que nosotros hagamos cambios no quiere decir que ellos pierden su cuota de poder. Esa siempre se sigue manteniendo y en legal ellos están nombrando al abogado Urquía, un prominente togado en la parte de lo que es competitividad. Están nombrando a la licenciada, una señorita de apellido Rivas, y en la parte de lo que es paz y convivencia o acción ciudadana, están nombrando a un licenciado, nombre Tupac, que ayer lo recibimos ya todos. Entonces ya les dimos los nombramientos el lunes, tienen que presentarse a trabajar a las 6 de la mañana, como lo hacemos todos, y ya nuestro equipo también ya fue integrado. Ya nombramos al auditor de la Corporación Municipal, que nos costó casi cuatro meses nombrarlo.